Bueno, este tema de los derechos de todos, que con mamaldad que tienen a estimar a las chicas, a las personas, y yo, 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 yo. Sí, nosotros no sabemos, porque nosotros hablamos con la madre, que la chica estuvo en la avenida Fuerza, que con el teléfono, cuando el techo volvieron, quiero sacar el teléfono, se lo llevaron. La chica, lamentablemente, que no le suelen, pero en este momento está muy un médico, y la verdad que estos cabrones, esta gente que tiene tanta violencia, nos traen las cosas de uno, las paternizas de uno, que el chico está lastimando, pero entonces vamos a llegar, hace cuánto que venimos pidiendo el chico y la señora de nuevo, pues, la poca iluminación que tenemos a ver el radio, se posee, es muy terrible, no solamente sobre el estudio de los nudos, porque también están bien, están bien, desde cuantos, el sexto año, que también, sí, hay mil iluminación, y por eso, yo estoy tan cansado, y la poca iluminación que tenemos a ver el radio, es impresionante, yo, por ejemplo, para ver varios nudos, ¿qué es lo que se llama la transformación de la testificación, y nosotros estamos pidiendo, insistimos que permanentemente, que pongan la polistarilidad, que pongan el criterio de los comientes, que pongan una buena iluminación, todo gastan en distribución de temas, y la verdad que si no ponen iluminación, tampoco va a ser emocionante, no es el tipo y todo es un conjunto de cosas que tiene que trabajar, y que se transforma en la pucha, que tiene que estar bien calificadas, y el accidente, porque en su móvil no se está preocupando, porque en su momento estaba intercambiando, con la gente, no sé, le pasó a una copiaca, y luego, porque se nos ha contado, que no hay que tener la ciencia de todo, y que no funcionan donde están haciendo la opiaca, pero ¿cómo? ¿Es eso? ¿Por qué? Si, 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 ¿No? ¿De qué? No, ¿Por qué? Yo, por qué? Este día también la contaminación que tenemos acá, se le dice a ver, es un saludo. Yo le podría hablar al funcionario de la municipalidad, pero el conocimiento de todo lo que está pasando en el país, estáis esperando que se pongan las pilas y empiecen a trabajar con los que responden. El tema es un problema del gato.